Yo también lo bendigo y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hombres y mujeres de Dios. Y también este día quería dar un saludo, siempre trato de decir a todas las personas que se conectan con nosotros, pero esta mañana hacíamos un recuento, mi esposa y yo, así que quiero mandar un saludo a las personas que se conectan en Monterrey, también en San Luis Potosí, en Coahuila, en Zacatecas, aquí mismo en Houston, hermano Lorraine, te mandamos un abrazo, en Dallas, en San Antonio, en Georgia, en Illinois y donde quiera que te estés conectando, por favor, mándanos un texto ahí porque si a lo mejor se me pasó alguien y nos da mucho gusto que a través de la tecnología y de la magia del Internet las personas puedan ver nuestro mensaje y todavía más padre que si no lo vieron ahorita lo pueden ver más tarde. Fíjense la bendición. Esta mañana me hablaba una señora también que vio el anuncio del día de agradecimiento que vamos a tener la semana que viene. La señora Hernández le mandó un saludo, también dijo que quizá no llegaba, pero nos iba a ver, así que le mando un saludo, señor Hernández, y ahí donde está, deseamos que Dios le bendiga y ojalá que la veamos la semana que viene. Bueno, ¿estamos listos para aprender en este día, para ser edificados? Dígame fuerte, así como que comió pavo aunque todavía no come, porque llamero, ¿verdad? Ya estamos practicando. El mensaje que traigo en este día le puse por título, Más allá de la redención. Dígalo conmigo, ¿cómo se llama? Más allá de la redención. En Gálatas 2.20 hay un verso que quiero que meditemos, no es el verso clave de lo que vamos a estar hablando, pero es un verso central que nos dirige a lo que vamos a estar hablando, y dice Gálatas 2.20, Con Cristo, todos digan con Cristo. Primero empieza diciendo que es con Cristo, el asunto es con Cristo, porque sin Cristo no se puede nada, hermano, amén. Podemos tener religión, podemos tener amigos, podemos tener un club, podemos tener congregación, podemos tener iglesia, pero si no está Cristo, no hay nada. Entonces, por eso el apóstol empieza diciendo con Cristo, y luego dice estoy juntamente crucificado. O sea, cuando él fue crucificado, yo estoy ahí crucificado, pero me quedo crucificado. En otras palabras, me quedo muerto para el mundo, para la carne, para el pecado. No vivo para ellos. Si me buscan, no me encuentran. Y luego dice, Y ya no vivo yo. Y la frase que sigue es una tremenda frase. ¿Cómo dice? Más Cristo vive en mí. ¿Dónde vive Cristo? En mí. Y si vive en mí, entonces yo lo traigo conmigo todo el tiempo, ¿no es cierto? Amén. Entonces, por eso, ahora vamos cambiando nuestra manera de orar. Antes decíamos, Señor, yo te busco. Y ahora ya no sé que yo lo ando buscando. Ya sé que yo no lo ando buscando, porque ahora yo sé que Dios no visita, Dios habita. Diga, Dios me habita. ¿Por qué Dios me habita? Porque dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso de que Cristo vive en mí es que Él vive. Él se mudó a vivir a nosotros. Y Él no anda, la Biblia dice que en el Señor no anda con que sí y no. El Señor no anda con que hoy nos dice que sí, y mañana dice, Ah, no, pero te portaste mal. Ya no, ya no vivo contigo. No, Dios no hace eso. Todas sus promesas son en Él, sí. Y la Biblia dice, Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? O sea, Él como quiera es fiel. Ahora, sí, sí, ya sé. Alguien dice que leo mentes. Alguien está pensando, Entonces quiere decir, pastor, que si me porto mal como quiera, Dios me ama. La verdad es que Dios te ama como quiera. Pero eso de que si me porto mal no es correcto aquí, porque si yo soy de Cristo, yo no quiero portarme mal, yo quiero agradarlo a Él. Amén. Ese es todo. Ese es el todo del asunto. Si yo soy de Cristo, yo no voy a andar buscando maneras de portarme mal y de pecar y de hacerlo malo, sino al contrario, voy a andar buscando maneras de agradarle a Él, siempre, en todo. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, ese es el verso que nos ayuda a centralizar lo que yo quiero hablarte. Y yo quiero decirte que, y esta vez voy a usar el pizarro desde más al principio, algo que ya te he estado contando. Y acá tenemos de este lado, ay, este marcador. Y era nuevo, pero a ver si, ¿dónde tengo otro? Aquí tengo otro, ¿no? No, no, ¿se me fue? ¿Qué tenía ahí? Necesito uno. Porque acá tengo dos más, pero si este, acabo de abrir el paquete. A ver. Ah, este sí, gracias. Mire, el negro no, lo tiramos para que no ande haciendo ondas. ¿Qué tenemos acá? Dijimos que acá tenemos a Dios, Dios, el Padre. Y Dios, el Padre, en su eterno propósito, acá vamos a poner, eterno, grandote, dijo el hermano Juan, eterno propósito, en su eterno propósito, él trazó una línea. Y en esa línea, todos teníamos que caminar hasta que llegásemos al final, que es acá, para que Cristo sea todo, ¿qué más? En todos. Que Cristo sea todo en todos. Diga conmigo, esto se trata de Cristo. Eso es el Evangelio. Entonces, Dios trazó, gracias hermano, trazó esta línea, donde, desde que salí, gracias, donde desde que salimos de él, y esto fue en el eterno pasado, antes de que existiera nada, la Biblia dice que él, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, visualízate allá con Dios, no desde Adán, sino desde antes que nada fuera creado, él nos predestinó desde allá. Ahora, todos sabemos, lo que, sucedió en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén hubo una ruptura. Y sucedió lo que nosotros conocemos como la caída. En la caída, realmente fue la desobediencia. Todos digan la desobediencia. Dios le dijo a Adán, bien claro y bien sencillo, puedes comer de todo lo que hay en el huerto, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No debes comer de él, porque el día que de él comieres, morirás. Así de sencillo. Entonces, en ese árbol, Adán debía de poder escoger, obedecer a Dios, como nosotros también escogemos obedecer a Dios. Dios no nos fuerza a nadie. ¿Sabe que yo cuando, mi esposa y yo nos convertimos allá en el año 78, yo tenía miedo que al unirme a una iglesia y luego ya no me fuera a gustar y me echaran una maldición o algo, si yo me tenía que ir de ahí, y qué tal si ya no me dejan o me echan polvos o algo. Pero en el Evangelio no se trata de eso, hermano. Si uno lo llama a Cristo, lo llama a ciertas generaciones, tú estás feliz, tú estás siendo edificado ahí, ese es el lugar donde tú debes de estar. Y si Dios te enseña otra cosa, mira, siempre esto lo reconocemos como el reino de Dios y el reino de Dios es más que una congregación. El reino de Dios es universal, llega a toda la gente y todas las iglesias. Entonces, usted nunca esté pensando, en esta iglesia a lo mejor me echan una maldición porque nunca le vamos a echar una maldición. Aquí hubo una división porque Adán desobedeció y comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Esa era la prueba sencillita y no la pasó. Entonces, debíamos de escalar. ¿Para qué debíamos de escalar? Diga, para poder continuar. Diga, para poder continuar. Porque la línea sigue acá. Solo que en Adán este asunto se cayó, pero vino Cristo y creó un puente con su sacrificio en la cruz. Él nos rescató. ¿Cuántos se alegran de eso? Fuimos rescatados, amado hermano. Y al ser rescatados, mire, todo, y esto se llama la redención. Pero yo hoy quiero hablarte de algo más allá de la redención, pero para hablarte de algo más allá de la redención, te voy a hablar primero de la redención. Entonces, mira todo lo que sucedió en la redención. Cristo, número uno, nos salvó. Estábamos perdidos. Hay que ponerle acento ahí. Estábamos perdidos. Pero Cristo rescató, salvó lo que se había perdido. También Cristo nos perdonó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Perdidos en pecados, perdidos en maldades, en el mundo, en la carne, en el odio, o en aquel, ¿cuántos se acuerdan de este? A mí el que me la hace, ¿qué decíamos? Me la paga. Esa era nuestra vida. Pero ya diga, Cristo ya me rescató. Ya, 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 ya no andamos en eso. Ahora, Cristo también nos sanó. ¿Cuántos saben que Cristo sana? Yo sé que Cristo sana. Mi padre siempre decía que no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante tampoco. Entonces, si tienes algún mal, un día se te quita. Un día se te quita. Y, y al final, yo digo, yo he orado por muchas personas y, y yo he visto que todos han sanado. Unos sanan aquí, otros sanan allá con el Señor. Y dice, hay que no ore el pastor por mí porque me voy a ir allá con el Señor. Pero la verdad es esa, hermano, la verdad es que Dios nunca pierde. Dios está en este ámbito y Dios está en el ámbito espiritual. Y si estamos aquí, somos de Él. Y si vamos al otro ámbito, seguimos siendo de Él. ¿Cuántos salaban a Dios? Amén. Pero Él sí nos sanó. La Biblia dice que Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades. Y yo sé que alguien dirá aquí, pastor, ¿y por qué yo no me sano? Bueno, porque todo es cuestión de fe. El justo por la fe vivirá. A veces decimos, yo lo voy a llorar al Señor para que vea que estoy malo y que sí necesito que me sane. Y Dios, tus lágrimas no lo van a mover. Porque las lágrimas no mueven a Dios. A Dios lo mueve la fe. Entonces, hasta que aprendamos a tomar lo que sucedió en la cruz del Calvario y yo me apropie de Él. No es que alguien más se apropie, es que tú logres apropiarte de lo que Él hizo. También en la redención, Él nos libertó. ¿Qué es libertar? Bueno, estábamos atados estábamos apricionados en el enemigo, estábamos encerrados, confinados y también, ya no me caben todas las demás cosas que Él hizo, pero voy a poner una de las grandes. Nos bendijo. ¿Cuántos son bendecidos acá? Y somos bendecidos, dice la Biblia, con toda bendición espiritual. Por eso, el decirle a alguien, Dios te bendiga, hermano, está mal dicho, está bonito, porque es, es evangélico, es lenguaje que usamos, pero la realidad de las cosas es que ya somos bendecidos. ¿Cuántos saben que ya son bendecidos? Eso hay que saberlo. Y entonces, si yo sé, Nelson, que tú ya eres bendecido, y yo te digo que Dios te bendiga, pero yo ya sé que tú eres bendecido. Si tú no me vas a rechazar, o te vas a poner a pelear, porque yo te digo que Dios te bendiga, pero una vez que ya sé que tú eres bendecido, yo te digo, hermano, eres bendecido. Amén. Y así, igual a nuestros hijos, igual a nuestras familias. Amén. Entonces, esto que estamos hablando aquí, es lo que llamamos la redención. En la redención, Cristo logró todo esto y más. A mí ya no me escupo ahí, pero hay muchas cosas más que Cristo hizo. Y déjeme poner otra que tengo que poner. Nos hizo hijos de Dios. Es que hay tantísimas cosas que Cristo hizo en la redención, pero de lo más grande es que Dios nos hizo hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ya con eso, hermano, ya si Él nos hizo hijos de Dios, imagínate, es lo más grande que Cristo ha hecho por nosotros, porque nos trajo a la familia de Dios. Ahora, pero esta es la redención. Cristo nos redimió y de estar caídos acá, nos levantó. Todos digan, nos levantó. Pero fíjense a dónde nos levantó. Nos trajo otra vez a la línea que nunca debió de haber sido interrumpida, la línea que sale de Dios el Padre y llega hasta donde Cristo es todo en todos. Lo que nosotros estamos buscando es que Cristo sea todo en todos. Dios, alguien preguntará, ¿se irá a lograr? Dios dice que sí, que va a llegar un día cuando toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Pero a nosotros no nos debe detener el pensar, no, pastor, eso es muy largo. A mí me toca trabajar mientras yo esté aquí y tenga día para trabajar. Amén. Y a ti y a mí nos toca trabajar en nuestra generación y preparar la próxima, porque la próxima generación Dios puede hacer cosas más grandes que la que nosotros hicimos. El asunto es que esta línea debe continuar y ahora estamos acá bendecidos, libertados, sanos, perdonados, salvos, hijos de Dios, pero diga conmigo, ¿ahora qué? Dígalo, ¿ahora qué? En otras palabras, ¿qué voy a hacer con esto, con todo esto que Dios hizo? Vamos a caminar. Ya somos perdonados, pero mire lo que hacíamos cuando no teníamos claro lo que sucedió más allá de la redención. Decimos, ya soy salvo, voy a esperar que venga Cristo. Ya soy salvo, aquí te espero, Señor, cantando, alabando, gozándome con mis hermanos. Hermanos, ¿te acuerdas, Nelson, que decíamos, vengas, hermano, para que se goce? Y todo el énfasis era gozarme. Ahora, ¿es malo gozarme? No, siempre hay que tener gozo. Pero ese no es el propósito por el cual nos tiene aquí. Él nos tiene para cumplir un trabajo, y eso es lo que yo quiero traer a ti más allá de la redención. El primer punto, lo que sucede, aquí vamos a poner un número uno, y ahorita me muevo hacia un lado, y este es el primer punto, es la vida de resurrección. La vida de resurrección. Usted y yo, y todos los que estamos en Cristo, fíjese lo que le dije, no dije todos los que van a alguna iglesia, no dije todos los que pertenecen a algún movimiento, no dije todos los que están en alguna denominación, no es malo nada de eso. Pero la vida solo se obtiene cuando estamos en Cristo. ¿Lo puede decir conmigo? En Cristo. En Efesios capítulo 2, ahora sí vamos, la mayoría de los versos los vamos a ver en Efesios. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2, donde vamos a hablar de la vida de resurrección, que es más allá de la redención, porque en la redención Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos sanó, Él nos rescató, Él nos elevó, Él nos trajo a la línea otra vez, pero en la línea tenemos que empezar a caminar. ¿Cómo se camina? Número uno, se camina con la vida de resurrección. Mira, Efesios 2, 1 dice, Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando alguien está muerto y le dan vida, ¿cómo se llama eso? Es que estar, que resurrección, ¿no? Que fue resucitado. Y la Biblia dice bien claro, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Pero alguien dice, Pastor, pero yo la verdad es que sí vivía, yo trabajaba, yo comía, yo dormía. Sí, estabas vivo en el cuerpo, pero el Espíritu estaba muerto, porque el Espíritu traía la muerte de Adán. En cada uno de nosotros estaba la muerte de Adán. Pero bendita sea la hora cuando recibimos la gracia del Señor Jesucristo. Alguien alabará a Dios. Amén. Porque no fueron nuestras obras, no fueron nuestras cosas buenas que hicimos, fue solamente decir, Señor Jesucristo, creo en Ti. Ven a mi corazón. Bendito ese día, hermanos, porque ese día, aparte de habernos sacado del hoyo donde estábamos, y habernos puesto otra vez en la línea, en la línea donde todos debemos de estar siempre avanzando, nos ha dado lo que se llama la vida de resurrección. ¿Para qué la vida de resurrección? Estábamos muertos en cuanto a Dios, vivíamos solo, fíjate esto, vivíamos solo para la mente, la carne y el mundo. Ahí era donde se cumple, el que me la hace, me la paga. Porque buscábamos venganza, buscábamos a ver cómo lograbamos salir nosotros adelante, sin importar a quién dañábamos, nosotros queríamos triunfar. Y eso es egoísmo. Pero Él, dice la Biblia, nos dio su vida. Nosotros no teníamos vida, porque lo que teníamos era muerte. Pero al recibirlo, yo quiero que vea, que vea, si logra ver esto, mi amado hermano, si logras ver que la vida eterna sucede cuando crees en el Evangelio y cuando recibes lo que Cristo hizo por ti. ¿Es complicado eso? ¿Verdad que no? No. Pero lo que pasa es que a muchos se nos hace muy bueno para ser verdad. Cuando mi hermano Miguel a mí me hablaba de Cristo y me decía, mira, todo lo que tienes que hacer es creer en Él y Él te da la vida eterna. Y yo decía, así nomás. No, ¿y cómo? Y todo lo que yo he hecho y todo lo malo que he hecho, pues es que Él dice que si crees y no me podía entrar. Pero un día me encontré con un verso glorioso que ese verso cambió mi vida. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí dice que esas dos cosas, creer y recibirle. No dice de hacer buenas obras, no dice de ser muy fiel a tu iglesia, no dice de leer mucho la Biblia, son cosas buenas que tenemos que hacer, pero por ahí no viene la salvación, la salvación viene por creer en Él y recibirle. Diga conmigo, creer en Él y recibirle. Ocho veces decía un predicador que ya está con el Señor. Creer en Él y recibirle. Eso es el Evangelio. Se perdió un decir, ¡Amén! Imagínense, ese es el Evangelio y no se emocionó. Entonces, si le predico el no Evangelio y va a decir, ¡Amén! No, claro que no, porque el Evangelio es buenas nuevas, hermano. El Evangelio es que si yo creo en Él, imagínate eso para tu hijo que lo estás entrenando y le estás diciendo, mira hijo, todo lo que tienes que hacer es creer en Él y recibirle. Y tu hijo te va a decir, ¡Ah, pero así nomás! ¡Sí, así nomás! ¡Ah, pues yo lo recibo! Y ahora hay que cultivar, es como va a ser una plantita, ahora hay que cultivarla. Entonces, vivíamos solo para la mente, la carne y el mundo, pero Él nos dio vida y lo que nos dio fue su vida de resurrección. y lo que hemos recibido es una unión continua con Cristo. Todos digan, ¡continua! Esta unión es continua, es todos los días. Esta unión no es de el domingo que vaya a la iglesia, no. Esta unión es todo, las 24 horas, los 7 días de la semana, estamos unidos a Él porque Él vive en nosotros. ¡Amén! No se trata de que un día yo voy a ver a Dios o cuando vaya a hablar con Dios, no. Donde quiera, andamos hablando con Dios. Donde quiera está Dios porque Él vive en nosotros. Y termino ese primer punto diciéndote, esta vida de resurrección solo, solo se da al decidir vivir para Él. ¡Amén! Cuando decides vivir para Él. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que puede ir a las iglesias o a las congregaciones y oye de Cristo pero dice, voy a ver, no sea que, no sea que esté muy difícil, mejor primero veo. Y entonces, en eso de primero veo, no se ha decidido a vivir para Cristo. ¿Cuántos están siguiendo? ¿Sí me explico? Y la vida de resurrección no viene por probar. La vida de resurrección viene cuando dices, yo me rindo a Cristo, hoy le entrego toda mi vida y yo voy a vivir para Él. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! El segundo punto lo que sigue el número dos acá en la vida que tenemos que estar viviendo más allá de la redención existe la vida de resurrección y es esa vida que se vive con Cristo sabiendo que Cristo vive en mí sabiendo que yo vivo con Él y vivo rendido a Él. El segundo punto es la vida de reino. En Efesios capítulo 2 pero ahora el verso 6 por favor dice y juntamente con Él todos digan con Él ¿qué sucedió? Nos resucitó ¿puedo decirlo más fuerte? Nos resucitó yo quiero que que diga fuerte eso porque ese es un término que no se usa mucho en las iglesias cristianas o evangélicas no nos queremos atrever a decir que somos resucitados porque decimos si yo estoy en el cuerpo ¿cómo voy a decir que soy resucitado? Pero la verdad es que no está hablando de la resurrección del cuerpo eso va a venir en un día futuro cuando se nos acabe el cuerpo pero lo que estaba muerto ahora antes de recibir a Cristo ¿qué es lo que estaba muerto? el Espíritu y lo que resucitó fue el Espíritu entonces en el Espíritu somos resucitados pero dice el verso estamos leyendo el verso 6 que una vez resucitados nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús donde nos sentó lugares celestiales o sea donde está Cristo sentado a la diestra del Padre amén y nosotros amados hermanos estamos sentados ahí en una vida que se llama la vida de reino vida de reino porque si Cristo está sentado a la derecha del Padre mire Efesios capítulo 1 verso 19 al 23 importantes estos versos dice quiero que sepan cuál no empieza diciendo quiero que sepan pero yo te lo digo porque eso es lo que está hablando que ustedes vean cuál es la súper eminente grandeza de su poder diga Cristo es todo poderoso pero fíjese la parte que sigue para quién para con nosotros dale un cordazo a alguien dile se trata de nosotros ahora se trata de nosotros o sea este poder él lo impartió para con nosotros este poder tan grande que él tiene y dice los que creemos así o más claro los que creemos si hay alguien que no cree pero va a la iglesia pues todavía no es para él pero al momento que crea ya es para él porque es para los que creemos y dice según la operación del poder de su fuerza nota que dice no es según lo que tú y yo nos hemos esforzado no es según lo que tú y yo hagamos hayamos avanzado no es lo que según tú hayamos hecho obras buenas no esto compartió su poder tan grande nosotros según según la operación del poder de su fuerza según él él lo hizo por eso la salvación está asegurada hermano porque la salvación no la conseguimos con obras que tú y yo hacemos si la consiguiéramos por obras tarde o temprano vamos a fallar cuántos dicen amén porque somos humanos pero la salvación no la conseguimos por obras que tú y yo hicimos es por lo que él ha hecho amén y el poder que nos ha compartido dice acá es por la operación del poder de su fuerza verso 20 la cual operó en cristo resucitándole de los muertos y aquí viene y sentándole a su diestra que quiere decir la diestra la derecha sentándole a su mano derecha o sea a la mano derecha de dios que significa la mano de autoridad sentándole a su mano derecha en los lugares celestiales pregunto dónde está cristo sentado en lugares celestiales que quiere decir en el trono de dios que quiere decir en el ámbito espiritual quiere decir con dios y está sentado y tiene todo poder dice sentándole a su diestra en lugares celestiales verso 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío fíjate eso fíjate sobre lo que cristo fue puesto sobre todo principado autoridad poder y señorío y luego si quedó algo dice y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo o sea en la vida humana sino también en el siglo venidero cuando venga la manifestación de la vida eterna en su plenitud verso leíamos hasta el 23 entonces el 22 dice y sometió y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo en el vuelve a efesios 2 6 por favor porque ahí leímos donde dice y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar a cuántos alguna vez los han hecho sentar usted siéntese vas a la corte y está el policía ahí yo quería siéntese cuando te sientan te sientan y con Cristo él nos hizo sentar tal vez tú y yo dijimos señor pero a mí no me gustan las alturas que no me gusta el trono que estamos siéntese y tratamos de poner un montón después señor que yo no soy tan bueno usted siéntese porque usted ahí pertenece señor pero tú sabes que yo nunca si no es por ti agarra la onda que es por mí dice Cristo amén si me estoy explicando mientras tratemos de decirle al señor que yo no merezco eso porque yo no he hecho muy buenas obras hemos agarrado el evangelio en otra en otra en otro ámbito no hemos captado que no es por lo que yo hago sino es por lo que él ha hecho y por lo que él ha hecho entonces nos ha sentado junto a él donde él está sobre todo principado poder autoridad señorío sobre todo nombre él ha tomado esa autoridad pero él dice ustedes vénganse acá están sentados conmigo yo sé que aquí muchos de nosotros diremos pastores está muy difícil pensar que yo estoy aquí en una silla roja pero que al mismo tiempo estoy sentado en en el cielo con cristo pero en el ámbito espiritual así se piensa así se tiene que realizar es es algo incomprensible que dios padre hijo y espíritu santo vivan en nosotros imagínate empezamos a ver dónde y cómo y voy a engordar y dónde se va a meter dios dónde se va a guardar no porque no se no se esto no se aprende con la mente se aprende con la fe lo que nos permite abrazar esto es la fe estamos en la vida de reino sólo por la fe porque es la fe la que nos lleva ahí y tú dices es ahí donde estoy sentado y entonces dices gracias señor yo desde ahí gobierno contigo desde ahí avanzo contigo desde ahí peleo todas mis batallas porque tú ya las ganaste en esta vida amados hermanos la vida de reino es la vida que posee autoridad sobre todo principado autoridad señorío por eso nosotros amados no estamos haciendo ya guerra espiritual porque si yo ya tengo toda la autoridad con cristo no por mí es en cristo o sea la batalla ya está ganada ahora van a venir esas huestes a quererme pelear si no se quede el viernes porque vamos a hablar de la armadura de la fe la armadura del cristiano van a querer venir a pelearme pero pero yo las enfrento desde una posición de ganado cuando tú te enfrentas a un policía el policía no se pone todo miedoso ay ahí viene él nomás saca la pistola que 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 si me explico él no tiene que ponerse todo miedoso porque ahí viene gente que me quiere pelear él trae la autoridad y con la autoridad y desde la autoridad él está tranquilo aquí obedeces o mira tranquilito al al bote y si no vámonos para el otro ámbito no le gustó eso pero si dice la vida que no en vano lleva la espada en este caso no trae espada trae pistola pero es la autoridad quieres no temer la autoridad pues obedece amados hagan todos sus límites de velocidad stops completo cuántos han cuántos han hecho alguna vez un rolling stop rolling stop ese que está el stop ahí mira hay muchas manos por favor hermanos no necesitamos un tiquete límite de velocidad pero todos van deja todos cuando a ti te paren tú no le puedes decir pero es que todos iban si al rato agarro los demás ahorita te agarra a ti revise sus luces que les trabaje el signo light que le trabaje la luz del freno y que ponga el signo light si trabaja pero no lo pone nomás le hace para el otro lado es que así le hace con el carro se lleva otros no no necesitamos un tiquete no vamos a hacer las cosas bien porque no necesitamos un tiquete y porque queremos honrar a dios porque vas ahí y luego traes el pescadito ahí atrás iglesia visión global no hombre hermano estás haciéndonos quedar mal la vida de reino mis amados hermanos es una vida donde el príncipe de este mundo si hay un príncipe ese tipo es el satanás el diablo la serpiente antigua el dragón tiene muchos nombres pero no es el tipo con los cuernos ese es el de la lotería ese es otro no este es un un espíritu caído y si existe pero cristo dijo nada tiene en mí porque no tiene nada en mí porque está derrotado y nosotros con autoridad lo enfrentamos desde ese punto y le decimos no nada tienes en mí Juan 14 30 por favor Juan 14 30 dice jesús no hablaré ya mucho con vosotros yo sé que muchos quisieron ya que cabe el pastor que se cumpla que se cumpla señor esa profecía aquí que no hable mucho más con vosotros dice cristo ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo si está si viene pero mire la última parte y él nada tiene en mí ahora porque nada tenía en él porque tiene toda esta autoridad que ha recibido sobre todo principado y poder y autoridad pero donde estamos nosotros donde estamos nosotros sentados en lugares celestiales diga con cristo desde esa autoridad tú no tienes que tener miedo de nada nuestra nuestro punto no es tener miedo la biblia dice no nos ha dado dios espíritu de temor sino de fe de poder de dominio propio y desde esa posición nosotros vivimos y decimos ahora nos van a suceder cosas feas si nos van a venir accidentes vamos a tener que pasar por todo eso porque no porque cristo no nos ame sino porque estamos en el mundo hermano el único lugar donde ya a nadie le suceden tragedias enfermedades que recibe el vil rojo de la luz es cuando estás seis pies bajo tierra allá no te cae ningún vil pero diga yo todavía no quiero estar ahí no entonces pero queremos estar aquí y cristo dijo en el mundo tendrán aflicción no les gustó tampoco tengo que decirles porque mucha gente que en cristo dice pastor pero si cristo me ama porque paso por todo esto porque cristo pasó y pablo pasó y todos los que son de cristo han pasado por esto y a veces vemos a persona que dice esa persona no tiene ningún problema tú te imaginas pero todos tenemos problemas pero todos hemos recibido esa autoridad y aprender a vivir en esa autoridad es saber que el maligno el que mire como el diablo vino a hacerse el príncipe de este mundo porque venció a Adán lo derrotó lo tentó y le dijo mira si comes de este árbol serás como Dios vas a saber el bien y el mal tú no tienes que dejarte que Dios te diga todo mira tú vas a saber y eso derrotó al hombre y el maligno tomó la autoridad que Dios le había dado al hombre y así fue como el maligno el satanás vino a ser el príncipe de este mundo pero Cristo con su sacrificio rompió todos digan rompió rompió al vencer a satanás y le quitó todo el poder por eso tú y yo no andamos gatos miedosos ahí que hay se oye un ruido no será el diablo no hombre es un ratón recoge las migajas esas que dejas tiradas ahí el otro día veníamos en mi camioneta y yo estaba tomando agua así un poco apresurado y dice mi nieto ¿qué es eso mami? es tu grandpa tomando agua ah yo creí que era un cucaracho porque a veces pensamos un montón de cosas ¿no es cierto? y luego cuando alguien dice pues ¿cómo traerá la conciencia? ¿verdad? que sucede cualquier ruidito y ya te asaltas ¿verdad? porque ay no me vaya a venir no van a venir por mí no aprende que estamos en Cristo amén la vida de reino amados hermanos tengo que terminar porque si no se me van ahora sí de plano llegamos al al tercer punto que es tercero aquí a ver si me cabe la vida de realización fíjese ahorita vamos a leer el verso pero note esto más allá de la redención Cristo nos redimió bendita sea la redención pero más allá de la redención está la vida de resurrección en esa línea que tenemos que seguir viviendo más allá de la redención está la vida de reino donde gobernamos sobre toda situación que viene a nuestra vida por Cristo ayudamos a las personas a salir te topas con una persona y dices es que yo tengo miedo y tú le dices no no debes de tener miedo porque Cristo ya venció amén eso es gobernar con Cristo que ayudamos a las personas a quitarle sus miedos pero por último llegamos acá a la vida de realización todo eso en la línea donde teníamos que haber estado caminando desde siempre que aunque se interrumpió Cristo lo que vino a hacer fue elevarnos a la línea otra vez para que caminemos en esa línea no para que nos quedemos esperando que venga Cristo él va a venir cuando él va a venir pero mientras tenemos que estar haciendo el trabajo que nos dio vamos a ir a Efesios capítulo 2 y verso 10 por favor y si le alegra le digo que ya casi terminamos así que si dejó el pollo ahí en la vasija en el estofado dígale espérate tantito pollo verso 10 verso 10 de capítulo 2 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús ¿cuánto dicen amén? para buenas obras ¿para qué nos hizo? y alguien dirá pastor pero yo creí que las buenas obras no me salvaban no, no te salvan no somos salvos por obras pero si somos salvos para obras porque dice ahí léalo somos hechura suya creados en Cristo Jesús para todos digan para o sea que si hay algo para lo cual nos crió no nada más estar aquí esperando señor ya me salvaste gloria a Dios aquí te estoy esperando aquí hasta que vengas no me muevo no Dios dice muévete necesito que te muevas necesito que alcances a otro necesito que les digas de mi amor necesito que los liberes que les ayudes a salir de sus miedos dice creados en Cristo Jesús para buenas obras y luego escucha esta última parte las cuales Dios preparó de antemano ¿qué significa preparar algo de antemano? con tiempo que no lo vas a hacer ahí mismo o sea que Dios cuando nos crió a ti y a mi hermano y hermana no dijo aquí voy a crear a yo y luego ya que lo crió digo ¿y qué le doy para hacer? ¿qué lo pondré a hacer? a ver qué sale a ver qué se me ocurre no dice de antemano antes de habernos criado cuando no existía nada en el eterno pasado Dios preparó las obras que tú y yo debemos de estar haciendo y amado hermano eso es glorioso esa es la vida de resurrección que Dios nos hizo y nos creó en Cristo para algo quiero que repita esa frase conmigo Dios nos hizo y nos creó en Cristo para algo y cuál es ese algo amado hermano ese algo está en esa línea y cuál es el fin de ese algo que Cristo sea todo en todos porque eso es importante para Dios para Dios su hijo es lo más importante y nosotros debemos de caminar en el propósito de Dios y entonces a nosotros nos toca hacer aquí al vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros es cuando se revela esto de que hay un plan para mí nota eso mientras no aprendemos a vivir por la vida de Cristo en mí todo lo que soy soy un cristiano evangélico que voy a la iglesia voy a mi casa canto adoro leo la biblia doy un poquito de dinero ahí como pueda está mal eso no porque mucha gente lo hace pero no es todo diga no es todo no porque Dios no nos crió para hacer eso nos crió para algo nos él preparó algo obras en las que tú y yo debemos de estar haciendo debemos de él planeó amado cada uno de nuestras vidas fíjate lo que sucedió aquí cada una de nuestras vidas yo quiero que al contrario un dos tres cada uno diga fuerte su primer nombre un dos tres Santiago a ver no no fue fuerte dije así a ver un dos tres Santiago cada quien su nombre porque cada quien Dios preparó algo para esa persona o sea lo que quiero decirte hay algo que Dios hizo hay un lugar que tú y yo llenamos que nadie más lo puede llenar anoche en el mensaje que le daban a los jóvenes Jaime trajo una una tremenda verdad ahí dice con mi hija estábamos armando este rompecabezas que era como de trescientas piezas pero justo al último a la hora de terminar dice nos faltó la parte que no hallábamos y se nos perdió y era ahí en el centro y entonces dice yo le dije a mi hija bueno hija vamos a hacer de cuenta como que si está pero la hija dice no pero si se nota ahora pero nota cuando tenía todas esas trescientas piezas uno dice uy que piecita tan chiquita verdad como que si se me perdiera no fuera nada pero a la hora de armar todo el plan de Dios cada uno de nosotros somos importantes amado hermano y diga y tengo un lugar si cada uno de nosotros tenemos un lugar en el plan en el eterno propósito de Dios que ese lugar si tú y yo no lo cumplimos ese lugar haz de cuenta que es un rompecabezas que le falta una pieza si nosotros decimos ay no pero yo a mí no me gusta esa onda que hay los demás a ver qué hacen pero yo yo no más alabo a Dios claro que debemos de vivir alabando a Dios pero la alabanza a Dios es que Dios reciba gloria a través de lo que tú y yo hacemos cumpliendo el eterno propósito la vida de realización amado hermano hay algo que él ha planeado para nuestras vidas que será será que tú tienes que predicar el evangelio el glorioso evangelio y ayudar a otro de salir a las tinieblas sabe para algunos va a ser pero acuérdate que así como el cuerpo uno es mano otro es pie otro es oreja otro ojo otro es pelo pero hay algo será que te toca a ti equipar a otros para que haga la obra del ministerio puede ser será que te toca equipar la próxima generación para que la próxima generación se levante con poder hacer y a cumplir el eterno propósito de Dios o será que te toca hacer inspiración para tu familia para que tus hijos se levanten para que tú los lleves en ese camino yo no puedo contestar por ti cada una de esas preguntas porque eso nos toca a cada uno decirle Señor cuál es mi parte pero pero ver esta línea y ver que esa es la línea de Dios hasta que Cristo sea todo en todos que ese es el propósito hacia el cual cada uno avanzamos entonces podemos decir Señor yo quiero yo quiero caminar te voy a decir por qué y con esto voy a estar ya llegando a la conclusión porque nosotros somos el cuerpo de Cristo estamos conscientes somos también la iglesia de Cristo amén y Cristo dijo yo soy la luz del mundo se acuerda eso pero luego dijo ustedes son que la luz del mundo nosotros entonces se hace cuenta si aquí está su iglesia en este tramo hermano pero su iglesia no brillamos para qué quiero la luz para qué somos luz si no vamos a decirle a la gente que Cristo es todo en todos y cada uno de nosotros amados concluyendo este mensaje te puedo decir que Dios tiene un maravilloso plan para ti maravilloso amén no no un horrendo plan no él tiene un gran y glorioso y maravilloso plan para ti yo sé que en este punto algunas personas pesimistas les gusta pensar no pero es que como Dios nos predestinó a todos pastor a mí me predestinó para nunca tener éxito y se agarra de ahí y eso no es la predestinación Dios no predestinó a nadie para no tener éxito Dios nos predestinó en Cristo para que camináramos con él Dios tiene un plan grande para tu vida maravilloso y fíjate esto Dios quiere usarte en esa línea Dios quiere usarte te das cuenta de la grandeza de esa palabra Dios quiere usarte algunos de nosotros trabajamos en algunos trabajos donde llegamos y el primer día pues tú sabes llegas nuevo y y no sabes lo que hay que hacer y entonces de pronto tú dices yo soy listo pero llega el jefe y agarra a ver tú y tú vente conmigo y tú no tú quédate ahí yo quería participar sí pero no sabes todavía pero Dios si nos llama a participar porque porque él sabe que en Cristo sí podemos cada uno de nosotros y mira lo que vamos a hacer es con nuestras vidas le vamos a testificar a otros Dios te va a dar la oportunidad ahí en tu escuela ahí en tu trabajo la gente te va a decir oye qué tienes tú por qué estás tan feliz todo el tiempo no le digas que porque te comiste un payaso por favor no cuando te diga eso dile es que Cristo vive en mí pero puede estar también en ti pero puede estar en mí sí mira todo lo que tienes que aceptar su sacrificio y decirle ven a mí ya predicaste el evangelio hermano muchos creen que predicar el evangelio es muy difícil no es contar esas buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho en tu vida y Cristo te dice que él tiene un plan para ti que él quiere usarte en su reino y termino con esta última frase aceptas levantarte para Dios y caminar en ese camino para que Cristo sea todo en todos yo de todo corazón espero que sí espero que aceptes en este momento quiero despedir a la audiencia que nos mira donde quiera que estés tú también yo espero que ahí aceptes el desafío y aceptes caminar porque Dios tiene algo glorioso para ti si no has aceptado a Cristo hazlo ahora dile que venga a tu vida y él va a venir a vivir a ti te bendigo mándanos un texto y un saludo gracias 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 gracias